Arrancamos entonces episodio 3, temporada 8, con Biaso, con María Ángela, con Canela y con Andrés. Toma única. ¡Eso! Quiero empezar este episodio con un juego. Me quedó gustando. Me encantan los juegos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me también. Bueno, entonces primero presentemos, para los que van llegando, bienvenidos. Esto es Melo, un nuevo episodio. Qué chévere que estén acá otra vez con nosotros. Chévere que nos escriban, que comenten, que cuenten sobre qué quisieran que habláramos. También gente que quisieran tener acá. Pues este espacio es de ustedes también. Este podcast es de ustedes. Me gusta que Biaso va como dramatizando todo. Sano. Es como aprovechar el foco. Veo una cámara y no se vuelve. De histriónica. Entonces, ¿de qué escuela eres? De la escuela de la cámara. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y vamos a hablar de un tema que para muchos es intocable. Para otros está siendo cada vez más tratable y más reconocible. Y son los cuerpos, ¿no? Vamos a hacer como un esbozo sobre lo que sabemos cada uno. Aquí no somos expertos en estos temas, pero sí tenemos cosas por decir. Y me parece chévere que las compartamos con ustedes y que ustedes también nos compartan. Arroba voy melo. Ahí nos siguen. Arroba tlr.co. Ese es el arroba de todo lo rico, que es nuestro medio grande. Nuestra casa madre, por decirlo de alguna manera. Y hoy tenemos, como siempre en esta temporada, a Biaso, segura. A quien quiero presentar. Aproveché que iba a tomar para presentar. ¡Uy! Ahora que lo tengo al frente, estoy viendo lo mejor. Claro, total. Sus formas. Hola, buenas. ¿Qué más? Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué hizo esta semana? ¿Qué pasó? ¿No nos veíamos hace una semana? Nada, en la casa, preparando el tema de hoy. Mirándome al espejo todo el día y los días así como... Desnudo completamente. Desnudo. Esto es lo que tienes. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿En qué anda Biaso por estos días? Ahoritica mucho teatro. Sí. Pero ahora estoy de impro. Ajá. Y ahora comediante, ahora de comediante, pasé improvisador. O sea, está hoy como pasando. Eso se me hace durísimo. Yo me lanzo para aprender porque no es mi fuerte, pero si es una herramienta que me va a hacer mejor intérprete, entonces me lanzo a improvisar. Entonces estoy improvisando, que da miedo. Para los que no escucharon el episodio pasado o vieron, el episodio pasado hablamos de el reality, ¿no? Salió el Masterchef, pero salió porque lo sacaron, porque se acabó el reality. Eso no se puede decir. No puede decir. Ese es como el título del libro. Todavía no puedo hablar de eso, pero... Pero fue una experiencia... Estoy adaptándome un poco como a la vida real. Real. Después del reality, a la vida real. Claro. Qué raro decir. Entonces, porque sí hubo mucho tiempo allá, estuvimos muy metidos, la cabeza estaba muy metida allá. O sea, se me olvidó que era actor. Ya, ya. Ahora, por eso llegué a improvisar. Todavía no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, sigo cocinando en casa. ¿Cuál es el plato estrella de Biaso? Un encocado de langostinos. Uy, suena muy bien. Sí. Yo estaba esperando, de verdad. Yo esperaba que el man dijera pastas con pollo. Uy, estoy... No, es que uno aprende cositas. Uy, una panacota de guayaba me está quedando delicioso. Bueno, por favor, para el próximo episodio, por favor, traer. Híjole. Panacota de guayaba, listo. Qué rico. Ustedes también ven en pantalla y van a escuchar a María Ángela Urbina. María Ángela es pegado, ¿cierto? María Ángela, sí. Todo pegado con una sola... María Ángela. Y tilde. Y eso fue la misma decisión, o fue ya tú... No, eso es creatividad de mis padres. Es que, a ver, mi mamá le había hecho una promesa a la Virgen y le había dicho, si es niña se va a llamar María, si es niño se va a llamar Jesús. Ok. Como que se le daban un trabajo y pues le se lo dieron y pues ajá. Y mi papá estaba leyendo que vio a la música de Andrés Caicedo y hay una mujer lesbiana que se suicida en la mitad del libro y él se enamoró de ella y se llama María Ángela. Entonces, así le escribió Andrés Caicedo y mi mamá no sabía esta historia, obviamente, porque a mí para mi mamá era un hombre virginal. Y se lo contaron cuando tenía yo como 15 años, en mi fiesta de 15, mi papá nos contó. ¿Y tu mamá qué carajista tu mamá? ¿Qué? ¡Ya entendí todo! No, no, igual mi mamá había matizado su devoción por la Virgen en el curso de los años, entonces ya estaba cómoda con otras formas de vida. Bueno, ¿estás a punto de lanzar tu tercer libro? Sí. Bueno, ¿y cuándo va a ser eso? Yo creo que va a ser en agosto, que me caso y que me coincide con el lanzamiento del libro. ¿Vas a hacer doble fiesta? Yo creo que sí. No lanzarlo, vamos, sino el libro. ¡Ah, sí! En el matrimonio ponemos estantes del libro. ¡Wow! Sería muy bueno. Es como regálenme cosas, pero también pueden comprar mi libro. Es otro tipo de regalo. Es para ti y para mí. Hablemos del matrimonio, ¿cómo vas a decir que te vas a casar, novia toda la vida, te vas a casar aquí en Ocaña, en Norte de Santander? Nos vamos a casar aquí porque la logística es más fácil, aunque de repente por allá en unos años repetimos en Ocaña. Eso fue lo que nos dijimos. No, pues no es de toda la vida, pero ya llevamos cinco años juntos y... Toda la vida. Y hemos aprendido rico y la pasamos rico. Bueno, muy chévere. Pasa todo lo rico en esa regla. Todo lo rico en ese matrimonio. Y yo vi que la había lanzado... Ah, pues perdón. ¡Ah! Yo soy fan. Y que la había lanzado un corto. Sí, sí, sí. Y que más linda, le hizo un video más lindo. Yo como, ¡ay, qué linda! Que le eres súper ñoño y toma notas en el cine. Y que no le sirvió. Y ahora, más lindo. Eso fue muy dulce. Sí, es que él estudió artes, se llama Juan Pablo Castiglanco. Y entonces, estudió artes, pero también lo atropelló el periodismo cultural durante un tiempo. Y había tenido como esta deuda. Entonces, si bien había hecho unos trabajos como director más joven, pues este es como su primer lanzamiento de su vida ya adulta. Y se llama ¿Por qué los hombres viven menos? Por supuesto, a mí me encanta ese título. Sí. Está chévere. Sí, suena interesante. Quiero verlo. ¿Dónde se puede ver? Todavía no se puede ver. Porque está terminado y ahora va como a ir a algunos festivales y eso. Porque los hombres viven menos a las de unas escenas de yacas. Por ahí va la cosa. Es que de verdad, pero ¿saben qué? Eso sí se lo agradezco a los hombres. Gracias por hacer las estupideces que uno jamás haría con su vida. Eso de hacerse un piercing en el hopo. Ese tipo de vainas que es como gracias. Sí, como comerse un huevo crudo entero. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pero el internet no sería lo mismo. Si ustedes. Pero sí, vivimos menos. Si la tontería. Es cierto. Bueno, y Cariela Bayona, ¿cómo estás? Bien. Hoy con tu camiseta de Los Ángeles. Los Ángeles, no sé de qué es. Ah, supongo que esto es béisbol. Eso es béisbol. Eso es una béisbolera. Yo soy puro espantajopo. O sea, en realidad, cero, cero. Yo odio los deportes, pero tienen un estilazo. No, no, es que esa camisa es tremenda. Es cierto. Mira, y esto tiene como una cosita aquí. ¿Cómo una? Yo la vi y dije, es mía. Una aureola. Una aureola, así se llama. Ay, ¿es lo mismo de la teta? Sí, aureola. Yo no sé si es otra palabra. ¿Areola? Aureola. ¿Esa es areola? No, yo creo que areola no existe. Aureola del aura. Y la de la teta también es aureola, porque tiene forma de aureola. Ya, ya tiene toda la razón. Sí, está bien. Bueno, si tuviéramos señal, lo averiguaríamos. Pero estamos en un lugar aislados, en un búnker, es un búnker. Modernos estudios de Melo. Pues esperamos que estén muy bien. Qué bueno que estén acá con nosotros. Y vamos a arrancar, pero jugando. Y hay un juego que me enseñó María Ángela en el capítulo pasado. Y es a enlazar palabras. Ok, listo. Listo, pero es por la última sílaba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y el que pierda, ¿qué pasa? El que pierda... Ay, yo no traje el guar esta vez. Para el último guar. Es que no quiero ser un borracho. Pero podemos quedar debiendo la penitencia para después. Para el próximo programa. Empezamos el próximo programa. Está bien, para que lo vean, para que lo vean. Entonces, el que pierda penitencia para el próximo episodio. ¿Listo? La penitencia dura. Es que me las competencias. Él viene como... Volviendo, tengo... Esto hace parte de la vida real. Ok, ok. No, vamos a cocinar. Solo vamos a jugar. Empiezo yo. Caparazón. Zona. Nadie. Diestro. Trompeta. Mbor. ¿Qué? O sea, es que... Perdón. ¿Qué es un borr? Está mbor. O sea, ¿se repite la sílaba? O sea... No, pues, obvio. No, pues, que uno la coge como... O sea, con la otra... ¿Cómo es que en una vuelta viene la siguiente? Mal de ti. Me dice otra vez. Bor. Ok, ok, ok. Como si eso fuera algo. No, pero funciona, funciona. Sí, también. Ese era el ensayo. Ese era el ensayo. Ahora, vamos con la sílaba, la repetimos. Listo, ya. Empieza tú. Anticonstitucionalmente. Temprano. Ay, no. Temprano. Temprano. Nostalgia. Uy. Uy. Hiaco. ¿Hiaco? Sí, perdí. Pero es que me la pusiste muy difícil. Canela. Hiya. 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 No existe ninguna palabra que empiece a decir hiya. Hiya. Tengo como un gian tu profundo. Porque si es un nombre, gian. Gian. Oye, pero sí, lo corchaste mal. Perdón, disculpe, no. Acabaste el juego. Perdiste tú porque acabas de ser juego. No, no, pero está muy bien el próximo programa. Tú pagas la penitencia. Ya me tocó a mí. Bueno, listo. Victima del propio invento. Me gustan los retos. Vamos a hablar hoy de los cuerpos, nuestra relación con ellos. Y quiero empezar hablando por eso mismo. ¿Cómo es la relación con sus cuerpos mismos? Ustedes, cuando se ven a un espejo o cuando se ven de arriba. Tienen buena relación, tienen líos, nunca les gusta verse. A mí me pasó algo. Yo siempre he sido como gordito, rollizo. Y bien, yo digamos que pues con eso bien. Pero una vez estuve en una temporada de teatro súper larga. Empecé a montar cicla y la gente empezó a decir que sí, yo estaba enfermo. O sea, empecé a decir que está como enfermo. O sea, está bien viazo. Y era porque cada vez estaba más delgado por la acción. Actividad física. Nunca me ha pasado eso. Y me ayudó a entender muchas historias que he escuchado y muchas cosas que había visto respecto a cómo la gente opina sobre cómo uno se ve. Y uno nunca va a estar bien para los demás. O sea, para alguna gente es como, ah, bueno, está mucho mejor. O bueno, no sé, para gente es que no, se ve más atlético. Pero para el 90% yo estaba enfermo. Me había enfermado y tenía que ir al médico, tenía que revisarme porque realmente no era yo. Y todo el mundo tenía derecho decirme eso cuando yo llegaba a un lugar. Es como, uy, lo veo súper acabado. Y yo, pues todo lo contrario, estoy, no he parado de trabajar y estoy montando ciclas, que cosa que no había hecho nunca. No, no, pero no le está sentando bien. Entonces empecé a entender mucho a mi esposa, digamos, que ella siempre había tenido como conversaciones con ella frente a eso. Y es muy loco que la gente opine sobre algo que no le corresponde. ¿No? Digo, arranqué yo porque creo que a la mujer es algo que es todo el tiempo. O sea, es como algo que como que ya se ubica desde un origen social, o yo no sé cómo se llame eso, pero lo sentí yo. Y pues después de miles de conversaciones con Ana, es cuando entendí esa sensación de decir, pero ¿por qué? O sea, desde dónde viene esa intención de querer opinar sobre algo que no le corresponde desde ningún lugar, porque no hay ningún vínculo, ni ningún enlace, ni link para qué. Y fue, fue muy raro eso. Es decir, los reinados tienen mucho que ver ahí como las calificaciones de 90, 60, 90 y como los estándares. Pero, pero, pero a mí me pasó lo contrario. Fue muy raro porque era como eso porque estaba más delgado que dentro del canon puede llegar a ser lo que es normal. Y era que estaba enfermo y estaba, era acabado y estaba como mal. Nada puede ser, nada puede funcionar. La familia también con las abuelas. Sí, no funciona nada. Y después al otro lado es como, pero está, a mi abuela me agarré y me decía, pero está rellenito. Y uno es como de niños como. Pero mira que eso me ayudó a mí a decir, a decir, es lo mío y yo soy mío y me costó mi plática, decía mi abuelo. Yo soy mío y me costó mi plática en cuanto que yo dije, porque yo soy actor y pues a veces hago mucho audiovisual. Y ahí sí hay como un canon para uno, no. Uno va fresco, uno de hombre, digo. Sí. Va fresco en la vida y no le dicen nada. Pero no lo había entendido hasta ese momento. Ok. Es una transición. Sí, ahora que mencionabas los reinados y como las calificaciones, si es que creo que nos han medido desde hace mucho tiempo. Sí. Pero estamos viviendo una época en la que las mediciones son constantes, públicas y masivas. Entonces, no sé, yo antes de pandemia sobre todo y ahora ha empezado a volver, viajaba mucho por colegios en Colombia y algunos en otros países de América Latina a hablar de género o de comunicaciones digitales y entonces pues terminaba creando espacios de conversación con niñas y adolescentes que terminaban contándome muchas cosas y normalmente ellas siempre me pedían como mi segunda cuenta de Instagram y yo, no, pues yo tengo mi cuenta de Instagram. Y ellas como, no, 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 no. Todo el mundo tiene la cuenta de Instagram y la subcuenta de Instagram. Y entonces ellas me explicaban que todas tenían como una, en un colegio en particular, una subcuenta donde solo estaban como sus mejores amistades, supongo que antes de que se habilitara el costo de mejores amigos, el cross friends. Y entonces lo que hacían era como subir las fotos previamente de modo que podían medir entre sus mejores amistades cuáles eran las mejor ranqueadas para subir las mejor ranqueadas a su post, a su Instagram. O sea, como una consejería de... Como una consejería, pero también medida en números. O sea, una cosa que uno le diría a una amiga como, oye, ¿crees que con esta chaqueta aguanto hoy para esta fiesta? Ah, pues esto ahora se miden likes. Y yo creo que eso nos pasa todo el tiempo constantemente, ¿no? Que nuestro cuerpo y cómo nos vemos y todo, nuestro éxito profesional también, pero pues llevándolo en concreto al cuerpo, es una cosa que está completamente medida y que es tangible. Pues no sé si te pasa, pero a ver, no sé, yo subo una foto mía leyendo un libro y pues no la ve nadie, ¿no? Pero usted ponga una foto en tanga y eso genera una conversación como si la forma en la que se viera mi cuerpo sí fuera un asunto de interés público y un pensamiento, una idea o otra cosa que esté haciendo en mi vida, no, ¿no? A pesar, digamos, de que mis redes sociales, sí, son mucho más como de ideas, pues, que de vida cotidiana, igual me pasa. Eso. Entonces, estamos muy medidas y curiosamente cuando más encajamos en esos estándares, pues es precisamente como cuando más aceptadas somos por esa medición. Claro. Y eso es muy duro. Es muy duro. Que se cane. Pues ahora, ¿qué le estabas diciendo? Es verdad que, miren, a mí me siguen como 77% mujeres, pero nada tiene más likes que una foto en tanga. Y es heavy porque al mismo tiempo hay gente denunciándola, entonces ya no puedo subir fotos en tanga, que eran de mis cosas favoritas de hacer. No sé por qué hay tanta. ¿Qué pasa con las tangas? Total. Pero al mismo tiempo no entendía por qué las chicas le daban like específicamente a ese tipo de fotos y no otras fotos donde no se vea mi cuerpo tanto. Y por otro lado, pues como yo duré mucho tiempo trabajando en modelaje, incluso antes de eso siempre había tenido trastornos alimenticios. Entonces es una miércoles. Por ejemplo, en estos momentos peso 10 kilos más de lo que he pesado casi toda mi vida y no sé si sentirme mal al respecto. No sé. O sea, como que yo me miro y ya me miro con otros ojos, como con menos dismorfia, supongo yo. Y es como, pero estoy bien. Pero si yo hubiese tenido el mismo peso hace 10 años cuando empecé en el modelaje, estaría matándome de hambre. Entonces es como. Ay, es muy complejo. O sea, que es un tema también como de ver, no sé si llamarlo así, pero también con el paso del tiempo te das cuenta que realmente no importa. No voy a decir que es un tema de madurez ni de nada de eso, pero si es como que eres más consciente de que no importa al final de cuentas cuánto pesas, a no ser que tengas una condición física ya que el médico te diga estás pasadísimo. El peso pasó a otro lado. Ahora quiero, por ejemplo, ahora en las redes sociales hay tendencias de gente que era muy delgada y luego como que suben sus resultados del gimnasio y luego es como era así y ahora estoy así. Yo eres hegemónica en ambas formas que te pasa, pero al mismo tiempo es como diciéndote sube de peso o subir de peso no está mal, pero si subes así en músculo, si subes en grasa, no está chévere, a menos de que subas en grasa en el culo o las tetas. Hay mucho TikTok exactamente así como lo describes. Sí, pues es que la belleza se transforma, la idea de lo que creemos que es bello se transforma, entonces es verdad que para nuestras abuelas si una estaba muy delgada pues era malo porque pues se ve uno enferma y como así y durante mucho tiempo pues las personas más grandes físicamente o gordas incluso eran consideradas como, no sé, más saludables, como que se veían mejor y eso pasó. Pero desde hace muchos años para acá que la delgadez viene siendo la norma y con la delgadez viene privarse de todo lo rico, privarse del placer, privarse de la exploración también de los sabores y la comida y crea pues problemas de salud incluso en muchas niñas y adolescentes. Entonces pues es muy difícil porque además es como el capitalismo, como que sabemos que está ahí, reconocemos el problema, cada vez hay más cuentas de Instagram de mujeres que pues dicen mostrar sus fotos sin filtro y mostrar su cuerpo tal como es, pero al mismo tiempo yo sigo sintiendo que todo eso hace parte del mismo sistema en el que estamos, ¿no? como que igual como que ahora hay marcas que tienen otras estéticas en sus modelos pero también son unas estéticas como inalcanzables. Tienes que ser, puedes ser una mujer gorda pero así, de esta manera. Ahora yo. Así. Ajá, así y con la cara así para poder estar. Y con tal altura. Y con tal altura. También, qué mierda. Sí. Exponer el cuerpo en redes sociales habilita a los demás para opinar porque es público, ¿creen ustedes? Pero es que es poner el cuerpo en la vida. Sí, es como, yo no estoy, pues no, digamos, en esa afirmación no, yo no estaría de acuerdo porque pues es como si estuvieras en la calle y te dirán, oiga, póngase jeans mejor, pantalón de drill. Sí. ¿Por qué? Si a mí me gusta el pantalón de drill o, venga, córtese el pelo, mechudo. ¿Qué pasaba? Y de pronto sigue pasando mucho. Sí, en Argentina los metían a la cárcel, tenían el pelo largo. ¿Qué? Ay, no, ya. Pues en la época de la dictadura, ¿no? No. Pero. Sí, sí, sí. Pero me parece que lo que dije ahorita, o sea, uno tiene, pues hombre, si algo, si somos libres, realmente la libertad es un concepto muy individual. Pero realmente uno debería vivirlo así. Ahí es cuando viene lo del qué dirán. Es que estas conversaciones las he tenido mucho con mi esposa. Ya. Ella tuvo en algún momento problemas alimenticios, también presionada por el tema de los medios y en ese momento pues no había en redes sociales, pero, pero pues sí. Además ser mamá y que tu cuerpo cambie. Sí, y al final, pues es que yo la veo divina, pero pues ella me dice, claro, porque me amas. Y le digo, ¿desde dónde viene la razón de que uno ve a alguien bonito o no? Pero independientemente si es aprobación o no, pues es que es el cuerpo. Yo creo, yo, es que son varios conceptos. Digamos, hay algo que es la genética, por ejemplo. Yo creo en la genética y la genética es irreversible porque la genética hace parte de la información que tenemos nosotros al venir a este plano. La genética es perfecta. La genética es así y así. Si tú tienes todo el derecho de cambiar tu genética por gusto, por valor, por la misma libertad de la que estaba hablando y es supremamente válido. Se trabaja, entonces quiero más tetas, quiero menos culo, quiero más la nariz así. Eso es libre, pero la genética ya está dispuesta y uno entra en un trabajo de pelea o de lucha contra la genética va a ser, le resta a uno una posibilidad de libertad real. Entonces eso es un concepto muy de entendimiento y de entrenamiento que hemos hablado. Me gusta esa palabra. De entender eso, porque al final, así sea, el afuera sea más poderoso que cualquier otra cosa, la moda o lo que sea, la tendencia, el trending. Bueno, todo eso, pues al final hay cosas que son y que son mágicas y maravillosas por sí solas. Claro, que todos lleguemos a entender eso, pues es muy difícil en un sistema que tiene unos vectores de afuera hacia adentro que no te permiten sacar de adentro hacia afuera, pero entendiendo, yo le digo a mis hijas que entiendan su genética desde ya. Les digo, entiendan la genética y es que no van a ser muy altas porque somos bajitos y no hay otro camino. Entonces ustedes dicen chiquitas, ay, es que tengo la más chiquita en el colegio. Y ustedes responden igual, pues sí, pequeño es lo que me importa. O sea, así de chiquito es lo que me importa lo que estás diciendo. Como aprender a... Pues es una dinámica, es como el Aikido, coges energía y la devuelves, porque al final de cuentas es la manera de poder trabajar con alguien que tiene otro concepto diferente al tuyo para que no entres en dinámicas de choque. Pues trabaja con esa misma energía, pero que sea como fluida para allá. Entonces es como la genética está así, no van a ser las más altas, pero sí van a ser las más bellas porque son perfectas como son. Eso se me toca a mí como tarea decírselos a ellas de chiquitas. Ojalá eso genere unas herramientas suficientes para que ellas vivan su vida. O lo que les corresponda, pero sí pienso que la genética es algo maravilloso que realmente a uno le toca lo que le corresponde. Y entenderlo, el sistema no es lo que lo deja a uno. Y están todos los medios sociales donde le dicen así es o así no es. Pero independientemente de lo que tengas afuera es, bueno, yo cómo me relaciono con eso y cuál es la decisión que tomo frente a eso. Hay momentos en donde la genética nos trae cosas que no nos corresponden. Es decir, donde nos sentimos que ha pasado encerrados en un cuerpo al que no pertenecemos genéticamente hablando. ¿Será? Yo creo que yo creo que es un sentir una creencia mía y es que todo es perfecto. O sea, lo que te tienes que vivir a enfrentarte, digamos, con esas condiciones diferentes o que estés en acuerdo o en desacuerdo, son parte de un entrenamiento. Eso es lo que he aprendido en los últimos años. Sí, de un trabajo de conciencia muy profundo. De decir, esto no lo elegí, pero es lo que tengo para trabajar y cómo me relaciono con eso. Ahora, no es tan fácil. Es decir, yo vivía frustrado en el colegio porque yo narizón y orejón y a mí me la montaban y tuve que... No, pero ¿por qué? Y lo que dice Biaso, yo necesito, o sea, intuitivamente empecé a entrenarme para no dejármela montar, ¿no? Y era como que en un momento comprendí que podía devolverla, no agresivamente ni violentamente, pero sí era como no me voy a dejar porque pues esto soy, pero por dentro llegué a mi casa y era como mamá, me quiero operar. Claro. ¿Estás seguro? No sé qué. Pues sí, pero al final de cuentas no hacía nada por eso. Entonces como que fui avanzando hasta que ya un día, ya grande, tuve conciencia y dije, me vale verga lo que está pasando. Y pues soy yo, ¿no? Soy yo así y estamos respetables si se quieren operar y lo demás, pero o tienes herramientas por un lado o puedes cambiarlo de otra manera. Pero no sé ustedes qué opinan. Pues miren que con lo de la genética, yo soy una mezcla rara, ¿no? Ni tan rara, pero como que creciendo sí le parecía rara a la gente, más porque mi cabello era muchísimo más crespo. Entonces era como que cuando entré, o sea, parte del asunto de la gordofobia viene del racismo, ¿no? Y de los cuerpos que son distintos a esa normatividad alta, blanca, área, lo que sea. Entonces en la moda me pasaba eso específicamente de odiar mi genética. Entonces era como odio tener caderas anchas y esas eran las caderas que tenía mi abuela, de las cuales salieron 13 hijos poderosísimas. Pero yo pensaba que horrible tener caderas anchas, me las quisiera limar porque en la moda se supone que tengo que tener caderas estrechas. Entonces por mucho tiempo, ahorita que aumento de talla, me doy cuenta que mi cuerpo es un cuerpo no tan blanco. Lo mismo mi pelo, odio mi pelo, detesto mi pelo. Y desde los nueve años alisándome el pelo. Sí, con esos productos eran. Es una base de soda cáustica. Ustedes imagínense el ardor, la quemadura, el olor, el humo que salía del cabello. El olor, no me puedo olvidar del olor. Pero eso es un trauma para todas las personas que han tenido el cabello. Claro, paralizarlo es como lo que tienen que hacer es romper los puentes de proteína que tiene el pelo para que caiga. Y para eso hoy hacen queratina. Pero en su época, pues cuando yo crecí, pues no habían eso y habían paquetes en donde salía una niña negra, pero con el pelo largo y liso. Entonces todas queríamos ser la niña del paquete. Claro, claro. Y cuando no lo ponían en la cabeza, a nadie le quedaba el pelo como la niña del paquete. Ustedes han visto las personas que se alisan el pelo. No queda. Sí. Pero nosotras nos sentíamos más cómodas así porque éramos más aceptadas y es un poco alejarse de. Entonces en la moda me decían es que tus rasgos son tan europeos que tu pelo no puede ser así y tu cuerpo tampoco. Entonces durante mucho tiempo yo no me salía al sol porque me habían dicho que lo lindo era que fuera tan pálida. Claro, claro. Por mucho tiempo no me alicé el cabello porque me habían dicho que lo lindo y lo lógico era que si yo era blanca, mi pelo tenía que ser liso. Luchar de nuevo con la genética. Y me mataba de hambre porque es que mi cuervo curvilíneo entonces era solo digno para el erotismo y no para las pasarelas sino para las fotos de moda. Entonces luchaba por estar muy delgada porque ta, ta, ta. Y ahora que he reconectado que en la pandemia me rape el cabello, yo me encrecí otra vez, empecé a investigar sobre mi familia, he hecho una reconciliación extrañísima con mi descenso, con mi descenso, con mi ascendencia, con mi ascendencia. ¿De dónde vengo yo? Y también son otras exploraciones de, claro, aquí hay esa cuento de mejorar la raza. ¿Qué tanto soy yo voluntad de alguien para no ser tratado como una persona esclavizada, para no ser tratado por el racismo? O sea, ¿cuánto de mí es una persona que rechazaba su genética profundamente por las imposiciones sociales estructurales y decidió meterse con personas blancas o hacer lo que fuera para que sus hijos no pasaran por lo mismo? Yo soy el resultado de ese sufrimiento. Ay, no sé, perdón, me fui muy lejos. Pero está bien, esa reconstrucción está bien, obviamente es un proceso. Porque más es parte de lo que veías en tu cuerpo. Sí, era como que yo me veo y es una mezcla rara, es una mezcla genéticamente, tal vez son muchas cosas. Entonces es como convivé dentro de mí lo que rechazaba y que tanto de la sociedad racista hizo que rechazara mi afrodescendencia. Sí, claro. Entonces es como... ¿Tú qué dices, Mara Ángela? Yo me quiero devolver un poco a tu pregunta de si creemos que hay personas que están como atrapadas en su cuerpo, que no se sienten bien en su cuerpo para hacer como una diferencia entre cómo puede responder uno a eso desde haber vivido como estereotipos, que es, por ejemplo, todo esto que tú estás viviendo y cómo te tocó como cuestionar todos esos estereotipos para abrazar tu identidad completa de la experiencia de vida de las personas trans, que lo que han hecho es revelarse a los estereotipos y que nos han enseñado mucho sobre cómo cuestionar el sistema binario en el que vivimos. Y por sistema binario me refiero al sistema en donde solo existen dos géneros, hombres y mujeres y como cada vez más nos explican que el mundo es mucho más complejo que eso y que hay una cantidad de texturas y de sensaciones. Y es que la idea de lo natural, pues es muy difícil de trazar y más en nuestros tiempos porque es que, a ver, estamos aquí rodeadas nada más nosotras de una cantidad de luces y cables y, a ver, lo natural no existe en este momento de la historia. Y si bien todas las personas cargamos con unos rasgos biológicos que inciden en las personas que somos, la biología no nos determina por completo y eso está más que estudiado. Si la biología me determinara por completo, entonces yo estaría destinada a la cocina porque supuestamente biológicamente las mujeres tendríamos que cocinar y eso fue lo que nos dijo la teoría evolutiva durante mucho tiempo. Gracias a todas las teorías queer y gracias también como al activismo de las personas trans, hoy hemos podido cuestionar esa idea de que lo biológico nos determina. Eso como para hacer esa claridad que me parece importante porque además eso responde como a la pregunta y es hay una línea muy delgada entre esa aceptación y entre ese abrazar nuestra identidad que tanto necesitamos todas las personas y sobre todo las mujeres y las niñas y las adolescentes y la satanización de la decisión de las mujeres de intervenir su cuerpo como lo deseen. Y yo creo que hay que tener como mucho cuidado con eso porque es una discusión pues muy compleja. Una de mis mejores amigas es activista por las cirugías plásticas seguras, ella se llama Lorena Beltrán y en una cirugía de reducción mamaria un médico negligente, según ella ha denunciado, además ya salió uno de los fallos a su favor, le dejó los senos absolutamente destruidos y así pasa con muchas mujeres y la primera respuesta de la sociedad entera hacia Lorena y hacia muchas mujeres víctimas de cirugías plásticas inseguras es decirles, ay pero eso es culpa de la vanidad, usted cómo no se aprende a aceptar a sí misma. Entonces eso se ha vuelto como una nueva forma de castigarnos cuando además estamos intentando sobrevivir, es decir, de pronto y sí, de pronto y me estoy haciendo esta cirugía plástica porque bueno, porque sí tengo un estereotipo de belleza sobre cómo se deberían ver mis tetas, pero acaso yo me lo inventé, la sociedad también me ha obligado como a responder a eso y de pronto yo siento que así voy a poder sobrevivir mejor a esta sociedad o me da la gana y me quiero ver las tetas más grandes y deberíamos tener unas plataformas sociales, estatales en nuestro sistema de salud que a mí me permitan navegar de forma segura allí y eso mismo aplica para todos los procesos de transición de las personas con experiencias de vida trans. Creo que era necesario decir esto, pero dada toda la vuelta, pues como que por supuesto me siento muy identificada también con lo que dices. Yo creo que yo, por ejemplo, cercené un montón como mi propia preocupación estética para no sentirme, ojo a esto, superficial. Y entonces fue muy doloroso también porque claro que la preocupación estaba ahí y claro que me hacían saber muy bien cuáles eran esas cosas rechazadas de mi cuerpo desde el colegio, ¿no? Y lo escribían en los baños y tal, y entonces mi forma... La crueldad del colegio, María. La crueldad del colegio, que no es otra cosa que la crueldad de la sociedad que las infancias capturan así, pues porque ¿cómo más? Y me parece muy bonito lo que dices de usar esa energía que le mandan a tus niñas y devolverla porque sí vivimos en comunidad. Entonces, pues este cuento es que tú te tienes que aprender a querer a ti misma, ve a terapia, ahí quiérete, ahí ámate, compra este champú, no amor. Porque yo no aprendo... Primero no aprendo a quererme comprando este champú y segundo, yo no vine sola a este mundo. Yo vine con una cantidad de personas desde el comienzo, o sea, hay un mundo entero que me está rodeando. Entonces, yo no me voy a aprender a amar si a mí desde chiquita todo el mundo me está diciendo que yo no soy suficiente, que mis caderas son no sé cómo, que mi pelo es yo no sé qué, que no soy lo suficientemente alta, que nunca soy lo suficientemente nada. Y eso es una responsabilidad, de nuevo, colectiva. Entonces, sí, es una cosa que yo creo que hay que construir juntas y juntos, juntes, todas las personas, porque nadie... Yo sé que mucho se habla de amor propio, pero yo no creo que eso del amor propio nazca yo ni sola. Sí, como me amo todas las mañanas. No, ni con mantras, ni me amo todas las mañanas. ¡Wow! No lo había pensado así. Viviendo la experiencia. El amor propio es una responsabilidad colectiva también. Sí, claro. Claro, si no cambian el mundo, entonces, ¿qué esperan? Sí. Como que las personas gordas se amen solamente entre sus grupos y hablen solamente, pero no vamos a tirar este sistema que tienen opresión sobre los cuerpos gordos o los cuerpos racializados o los cuerpos... No hay como... Y fíjense que, además, pues estamos aquí hablando cuatro personas que para muchas personas... Son hegemónicas. Somos hegemónicas. Pero fíjense que, por ejemplo, para mí eso es súper difícil de masticar, aunque lo sé. O sea, yo lo sé. Como, claro, soy una mujer blanca y tales y que mi color de piel nada más me ha permitido no ser rechazada en muchos espacios ni marginalizada, pero también he sufrido mucho por la forma en la que me veo y también me han rechazado otros muchos espacios por la forma en la que me veo por si Internet no existiera. Yo, pues, nunca habría podido decir nada en mi vida porque una mujer, nada más por mi estatura, nunca habría tenido una voz en un medio de comunicación de televisión nacional. Entonces, como que eso es muy difícil. Como que me pasa mucho que me frustro, ¿no? Como con Paulina Vega diciendo que es de talla grande. ¿Dijo? Creo que sí hace mucho, pero eso le pongo un asterisco porque... Le pongo un asterisco, pero sí. Me frustro mucho con la pelada que dice como... No sé, como este TikTok, que es como que había una pelada en TikTok diciendo como, ay, este filtro, este filtro tan terrible. Miren el daño que le hace a las personas. Vean, así es como me veo yo con este filtro, ¿no? Y vean cómo es de terrible porque cómo lo modifica uno. Y así me veo yo sin filtro. Perfecta. Amora, te ves mejor sin el filtro. Pues mejor. Te ves preciosa sin el filtro, así como... Y yo me frustro con ella, pero luego me acuerdo de todas las veces que a mí me han dicho las personas que me quieren, oye, eres preciosa y eres perfecta así y tú no eres una... Es decir, tú no tienes ni idea de lo que es sufrir por la belleza y yo haber pensado, me están mintiendo. Yo soy fea. Entonces, y entonces también siento como casi que empatía, no casi no, siento empatía por esta mujer perfecta que es una reina de belleza diciendo que se ve terrible sin el filtro porque, amiga, te entiendo. Pues sí, es cierto. Te entiendo. Con lo que decía ahorita, también quería volver ahí, era cómo hacemos o cómo empezamos a hacer para que las personas dejen de opinar del cuerpo de los demás. Es decir, ¿cómo hacemos para hacerle entender a alguien que no porque esté en redes o en una foto en tanga, no porque esté caminando por la calle con el pelo largo, lo que sea, pues tengas el derecho a decirle tu opinión, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde la excusa a veces es pero es que usted lo publicó acá y tiene sus redes abiertas, usted se expone a eso, tenga cuerito. No, 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 no está ahí para que tú opines primero, ¿no? Y segundo, no está bien opinar sobre el cuerpo de nadie. Yo creo que la segunda puede ser una buena, un acto de constricción y es tener la conciencia de lo que dices, de lo que haces, de lo que puede causar, por ejemplo, un comentario que en mi caso me pasa mucho y es que yo hago un comentario que para mí puede ser divertido a mi esposa y no lo es, para mí lo es. Pero cuando digo no, no, y uno trata de explicar, no tenía esa intención, pero sí, pues porque al final, mira, yo he hecho inconsciente, por ejemplo, de los chistes que uno contaba en el colegio, pues a los 12, 13 años, que uno hacía chistes racistas, misóginos, que todavía uno los ve en algunos comediantes de esa época, como que ya no es tan chistoso el chiste que contaste hace 5 años a como lo cuentas hoy, porque creo que han pasado muchas cosas, obras de teatro que uno hace que... Envejecen mal. Si es como esta obra no es tan chévere como cuando la hicimos hace 10 años, pero haber entendido eso y entrado en esa dinámica de las cosas cambian y se transforman, pero pues eso es algo que es un acto propio, es como no debería hablar de esto de pronto porque puedo hacer daño, sin querer obviamente, porque uno nunca hace... O sea, los errores no son conscientes nunca, pero es como entiendo que lo que hago puede llegar a afectar a alguien. Y es un acto, inevitablemente los comentarios ofensivos o también hacen parte de un proceso evolutivo. Es como yo me relaciono con eso que están diciendo y me lo tomo o lo dejo pasar porque de pronto el entendimiento uno no lo puede... No todo el mundo estábamos en el mismo nivel de entendimiento y de pronto entra en ese diálogo y en ese acercarse, sentarse. Mira, lo que tú estás diciendo no tiene nada de sentido. La otra persona, ¿por qué no? Tengo derechos de lo que yo quiero. Es como, ok, no estoy juzgando eso, sino que es como... Si yo sé mucho de matemáticas, pues a Pepe no... Yo puedo darle un a Pepe. Pepe, Pepe, que no está... Sí, y decir, mira, los polinomios son esto, esto y esto. Y Pepe me va a mirar y va a decir... Entiendo, mano. Y Pepe no tiene por qué entenderlo. Así yo sea experto en polinomios. Es como niveles de conciencia. Entonces yo creo que el acto de constricción de decir, hey, ¿hasta qué punto yo puedo decir algo? Si lo pienso, ¿cómo lo comparto? O ¿cómo se lo digo a alguien que de pronto sí me lo va a comprender? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué me hizo pensar? Las dinámicas familiares en las que lo primero que hacen cuando entran por la puerta es, ¿estás muy gordo o estás muy flaco? Claro. Y te lo dicen y tú les dices, mira, no me gusta que opines de mi cuerpo. Y dicen, pero te lo digo porque me preocupa. Claro, claro. ¿Why? ¿Why te preocupa? Porque a esa persona seguramente se lo dijeron en algún momento. Yo creo que tiene que ver con entender que esa, o bueno, no sé, es como mi mamá me dice, y se toma la pancita y me dice, ¿qué pasó, máster? ¿Ah, sí? ¿Máster chef? Y yo digo, si yo me pongo a explicarle todo lo que yo como conciencia tengo, pues de pronto entra una dinámica de un círculo. Viciosa. Que, pues, sí, va a ser como ella no, ella no, ella en este, no es porque, sino porque ella está en otro momento y de pronto algo es diferente a mí en cierto sentido. Y si yo comprendo eso en ella, pues yo voy a poder comprender, decirle, ok, mami, sí, tienes razón. O, bueno, mami, sí, es que estoy comiendo mucho, voy a revisar qué pasa. O, mami, es que ya comí mucha harina. Y empieza ella, pero entonces yo te lo hago, sí, mami, yo sé, tú me amas, yo te amo, nos amamos. ¿Quieres un poquito de pasta de... No sé cómo explicarlo, pero creo que se tiene que ver con una dimensión de... Pues saber escoger las batallas. Sí. Y de no exigirle a todo el mundo también ir al ritmo de una. Sí. Porque es difícil y porque eso, digamos, que no solo, no tiene buenos resultados en mi experiencia, como, de verdad, como dices, no va a cambiar de opinión. Sí, no, no es como... No, no, no va a pasar, sino no tiene el efecto que buscamos, pero además es muy desgastante. Entonces, qué cansancio. Y es una lucha, derecho es una lucha, porque es una pelea constante, es como nadar contra una corriente eterna. Y hay gente que es muy diestra en eso y tiene el poder en los brazos. Entonces, yo, yo, yo me voy con la corriente. Yo me voy con la corriente. Sí, lo mío es comer. Lo mío es comer. ¿Ustedes hacen ejercicios de autoevaluación de su cuerpo? O más que evaluación, autoreconocimiento. O lo hacen inconscientemente. ¿Pero en qué sentido? Como que estar de hecho, sí, mirándose en el espejo y decir como, pucha, se me has arrugado. Sí. Cada espejo, cada espejo. Yo justo antes de empezar el podcast lo hice y es que me di cuenta que tengo dos canas. Ay, ¿cómo le llamarías a esas canas? Ay, revisate otro lado. Para ahora no tengo, ya lo he hecho. Hacer una observación, claro. Sí, sí mismo, ahorita no me voy a decir, estamos bien. De hecho, en mi caso lo he hecho más como decir, bueno, ya llegan los años, no solos. Y digo, bueno, ¿cómo estará por dentro? Más que por fuera digo, pucha, yo tuve cálculos hace dos años, no quiero volver a tener eso, tengo que comer mejor, no quiero... El tema ya es de señor. Ya se pasa, claro. Sí, ya es como por fuera vivo, porque es como, yo creo que es... Pues es un camino inevitable envejecer, ¿no? O sea, es una ruta... ¡Uy, merendi! Es una ruta que no tiene reversa. Digo, pues, o sea, hay ejemplos. Sí, sí. Hay ejemplos. Los hemos visto. Entonces uno dice, ¿cómo hace uno? Por más de que me da más joven, pero no hay como, no hay una reversa en eso. Sí hay ayudas, evidentemente, pero pues vamos todos para el mismo lado. Entonces yo me preocupo más, mi autoevaluación es más como en cómo estarán los triglicéridos, cómo está el colesterol, el hígado, ¿no? Como esas revisiones, sí, como mucha grasa, mira, me salen granitos. Porque para afuera, pues, no sé, yo, Biaso, es como, pues tiene más reversa que yo y para allá. ¿Pero es que dicen? ¿Pero es que dicen? Nos estábamos riendo porque cuando hiciste la pregunta fue como así todos los días con cada espejo. Ok. Sí, es que, es que, yo, antes decía como, no, 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 a mí no me importa cómo se vea nadie. O sea, yo soy así de autojuzgona, pero solo conmigo misma. Y luego me di cuenta que si una es autojuzgona con una misma es porque en el fondo una tiene el juiciecillo en general. Y entonces cuando me di cuenta de eso dije, ay, no, yo no quiero ser esa persona. Y empecé con más juicio a revisarme porque me juzgaba tanto, no sé, la evolución de la celulitis en las piernas, marica, todo es que es todo. Salen varices. Yo ni siquiera sabía que esos, no sabía que eran las varices. Sí, sí. Me estoy enterando. Pues las estrías que no me han torturado tanto como la celulitis, pero igual torturan. Es que está la cuca, muchachos. Es que está la cuca. Cambia, cambia. Hay que decirlo. Sí, era. Bueno, es como, pero es que será que sí. Sí. Será. Yo no sé, yo la estoy viendo como que este lado está un poquito más manchado, muy diferente. Si este labio se me cayó más que el otro. No, Dios mío. Y si esto antes no era así. No era así. Y como la piel impresionante. Uy, la piel. Pues es que a ustedes se les permite envejecer, a nosotras no. No, socialmente. Entonces, obviamente, el paso del tiempo es un miedo terrible. Ya perdí mi valor, porque mi único valor, según lo que me han dicho en la sociedad, aunque yo ya sé que no, es como me veo y mi juventud. Entonces es como yo me salieron unas. No, no. Pero entonces, ¿qué opinan de los procedimientos estéticos o cirugías estéticas para prolongar eso? Es una decisión. Con la visión no de estandarizarte, sino de sentirse bien. ¿Entienden? Pero es que porque es eso mismo, porque es que es como me voy a sentir bien viéndome joven. Sí, o sea, no, no, o sea, uno se las quiere hacer. Yo ya averigüe el ácido dialurónico. ¿Entiendes? Claro. Yo ya averigüe una lipo. O sea, yo me senté, fui a la cita y no saben cuántas cirugías plásticas he averiguado. Pero luego digo como, bueno, primero hay que, primero tengo que tener hábitos saludables, porque de nada me sirve la lipo si no tengo hábitos saludables. Y luego voy a lo mismo y es como, bueno, pero si me pongo a su dialurónico en los labios o me pongo Botox acá, eso luego se vuelve una necesidad y que pereza andar gastando plata en todos los días en Botox o todos los meses en Botox. Pero al mismo, no. Hace poco escuché una ruta para entre esos, pero es universal. Y eran cuatro A. Era aceptación, asumir, acción y agradecer. Creo que cabe para esto y para muchas cosas, porque al fin de cuentas, lo que tú estás diciendo sobre los encontrones mentales es como, claro, quiero hacerme esto porque sí, quiero la tonería, quiero, o pintura, quiero. Eso está bien, pero después dicen, no, pero después voy a tener que seguir invirtiendo en eso. No sé si tenga el músculo para eso o si me interesa y luego eso se vuelve algo irreversible. Todo ese ejercicio de preguntas y respuestas es valiosísimo porque empieza uno a desglosar cuál es la razón principal de por qué quiero hacerlo o por qué no quiero hacerlo. Y eso es totalmente válido y es maravilloso porque la pregunta se va respondiendo desde ese mismo análisis de comprensión. Sí, y hay que ser sinceros con uno mismo también. Y si lo hace uno y de pronto a los 10 años se da cuenta que es una equivocación, no lo fue. Ya que. Porque le brindó a uno la posibilidad de una experiencia para entender que si no lo quiero, lo quiero hacer, ya es parte de una conciencia o de una de una ruta aprendida. Y a mí me parece que en la vida eso es súper valioso. O sea, como decir, listo, me va a cambiar la nariz, por ejemplo. Y lo hace convencido, vive años de se siente mejor, la autoestima crece, todo, 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 todo. Y de pronto un día dice, ay, no, no, me extraño lo anterior. Es válido porque hice listo y toda esa experiencia lo llevó. O dice, no, yo he sido feliz desde ese cambio, desde ese cambio me cambió la vida. Y es súper válido absolutamente todo. Pero si hay un análisis real de esas preguntas y respuestas que lo confrontan uno mismo y lo que tú acabas de decir, uno es, tiene que ser muy, escucharse mucho. Pero haciéndolo o no haciéndolo, eso no sé, eso depende de cada persona. Porque no es un juicio, no es una satanización. Totalmente de acuerdo. Es parte de un proceso de experiencia, experiencial, pienso yo. Y yo creo que, y este es un gran yo creo, que no, definitivamente no es la cura, ¿no? Como esos procedimientos estéticos invasivos o no invasivos. Yo he tenido objetivos, digamos, con mi cuerpo, con los que me empecino por temporadas y los consigo. Y pues, digamos que mi nivel de seguridad, confianza en mí misma, amor propio, no sé qué, no mejora con eso. Ha mejorado con otros procesos. Pero de repente sí me he sentido como, pues no sé, me gusta, me siento más mami frente al espejo y entonces tengo momentos que disfruto más y juego más conmigo misma. Y eso está bueno, pero no es la cura. O sea, no es la cura ni lo resuelve. Es, ya que estamos aquí contigo que eres actor, yo voy a decir que eso es un performance y es como una quiere jugarlo. ¿De qué quiero performar hoy? ¿A qué quiero? ¿Cómo quiero performar hoy? Quiero performar como marica la hembra. Y la hembra bajo esta noción. De repente hoy quiero ser una hembra, no sé, como peliazul y que tenga gafas y tales, pero otro día quiero ser rubia y en esa performatividad de pronto digo, me quiero poner botox. Y de pronto de eso quiero performar. Y yo creo que eso no es nunca estático y que está bueno pensarse como ciertas decisiones y son una decisión a más largo plazo cuando los procedimientos son más invasivos. Pero también entender como que lo que a mí me ayuda es como relajarme entendiendo que es un juego. O sea, que así como las personas eligen su identidad de género, por ejemplo, yo también puedo elegir como mi apariencia y cómo quiero verme y cuál es mi estética día tras día y que se vale jugarlo y que hoy se vale jugarlo más así y a veces me gusta más, no sé, ponerme cachucha y sudadera, pero a veces es que sí que me gusta la moda de los 50 y quiero verme como ultra femenina bajo el cliché de lo femenino y qué lindo jugarlo. Y eso se me parece mucho a la actuación que me parece como el gran arte y me fascina y entonces disfruto mucho ese juego. Y así, así libero un poco la presión. Y es como fresca, todo bien, no te des tanto palo porque hoy estás antojada de ponerte ácido y alurónico botox o no sé, a mí me dan unos antojos repentinos por ser rubia y como todo bien, tranquila. O sea, porque hubo una yo que fue rubia a los cinco años entonces todo el tiempo me lamento haber perdido ese color de pelo porque perdí el rubio y entonces les digo, pero es que estás jugando a ser rubia hoy también, no te des tanto palo porque te quieres aclarar el pelo, ¿no? Y a veces no quiero nada de eso. A veces el performance que yo quiero hacer es el de alejarme por completo de eso, pero eso también es una performatividad. O sea, también es cómo me paro y cómo quiero que me vean. ¿Alguna vez piensan que la sociedad va a llegar, como para ir cerrando también porque estamos ya próximos a la hora y está chévere, pero para mi editor no es tan chévere. ¿Alguna vez creen que la sociedad alguna vez va a lograr a normalizar el tema de no juzgar o no opinar sobre los cuerpos? Es decir, antes era inevitable ir a un escándalo ver a mujeres con patalón, digámoslo así. Hoy en día pues es normal y es como que ni siquiera pasa por la cabeza. ¿En algún momento creen que la sociedad va a llegar a ese nivel de si vemos a una mujer con vellos en las axilas o con barba o cuerpos diversos que vaya a pasar por alto el tema de querer opinar o querer calificar? ¿O estamos condenados a morir de esta manera? Yo creo, es un gran yo creo, me gustó eso. Sí, me gustó. Nueva sección, es un gran yo creo. Que sí, pues me estás hablando. Para allá vamos. Pero para allá vamos, o sea, eso se llama evolución. Y yo creo firmemente, o no la creo, he visto que la evolución, o sea, he verificado que la evolución no solo de apariencia, sino una evolución de conciencia es un camino para unos más corto, para otros más largo, pero para allá vamos. Ok. Yo tengo un pero grande, grande. A ver, pero. Ya, déjame, anticapitalismo. Pues que yo creo. Es un gran yo creo. Que siempre que estemos en una sociedad de consumo en la que todo el tiempo se esté revisando tu estética y se te estén vendiendo productos para verte como un lugar hegemónico al que tienes que llegar. Se puede demorar. Está más difícil. Se demora. O sea, lo estamos logrando, pero siempre van a haber 27 productos de eso. Cuídate, ponte esta crema. Cuídate, ponte culo. Cuídate, ponte uñas. O bueno, no en su caso. Cuídate, blanqueamiento anal. No sé. Todos tenemos culo. Entonces, algo como que siempre va a haber algo que nos va a hacer sentirnos inseguros porque se alimenta el capitalismo de tu inseguridad y de tus necesidades creadas. Pero al mismo tiempo estamos luchando un poquito contra eso. Como sabes que puedo. Sabes que me voy a poner tetas y me voy a dejar barba. ¿Y qué? Entonces eso también está chévere. Creo que si vamos, pero sí, sí, sí. La vez pasada, ahorita que mencionaste el blanqueamiento anal, de hecho, porque el blanqueamiento, o sea, ¿no? Como que la vez pasada veía un comercial en TikTok de alguien haciendo una, no paro de, era real el producto. Yo sé. Tiene su mano oscuro y era como, ¿y por qué está mal? O sea. Blanqueamiento anal, como así, como. Porque tendría que ser claro. Exacto. Y no sé, pero también la depilación anal. Porque no puede tener pelitos. No, qué susto. A mí tampoco me gustan. No me gustan los pelitos, pero al mismo tiempo. No, pero qué susto quitarle, quitarle los pelitos de la no me muero. ¿De verdad? ¿Todos? Yo lo, sí. ¿Duele? Yo lo hago, pero de vez en cuando. Ahora, si usted es peludo en su asterisco. Está bien. Está bien, pero preocúpese higiénicamente por peinarlo. Por peinarlo y limpiarlo. Peinarlo y limpiarlo. No, todo bien con los pelos, pero higiénicamente. Hazte unas tres antes de vez en cuando. Puede ser, pero limpias, siempre limpias. Siempre limpias. Cortemos lo que sale por ahí. En especial si eres hombre, que baila, pala. En especial si eres hombre. ¿Qué onda de peinarlo? Preocúpate por tu hacerlo personal, maldita sea, límpiate. Peínatela, no, esa es la frase de hoy. Es un gran yo creo. ¿Quieres decir algo para la higiene para cerrar? No, pues que si yo no creo, que creo que se puede. Si yo no creo, pues me deprimo mucho. Porque la esperanza sí me mueve. Y sí creo que la cosa está cambiando, que está mejor. Que obviamente no hay que tapar el sol con un dedo. Y que los problemas están ahí. Que son complejos y que siguen pasando. Y que los prejuicios buscan la forma de acomodarse a todos los tiempos. Entonces, ah, que ahora estamos hablando de amor propio. Metamos prejuicios en el amor propio también. Y vendamos y todo. Todo se acomoda a todos los tiempos. Pero igual es mejor que exista la evolución de la conversación a que no. Y si está bueno ver a la mamá de una, a las tías como más preocupadas por lo que le dicen a las más chiquitas de la casa. Antes la preocupación no existía. Ahora quizás no hay un, no lo digo, sino un, como ahora no le puedo decir que eso no se le ve bien. Pero eso está mejor que el, uy, eso no se le ve bien. Sí, o sea, eso está mejor. Y hay un discurso que resuena. Exacto, algo se les quedó ahí que es tan incómoda, ¿sí? Entonces, o incómodos, porque obviamente hablo en femenino, porque sin duda los estereotipos de belleza los hemos cargado muchos nosotras, pero también hemos sido las principales víctimas. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por esta conversación sobre los cuerpos. Por lo menos ponemos sobre la mesa el tema y empezamos como a tener ciertos acercamientos al tema. Respeten eso, sí, siempre dejen de opinar sobre los cuerpos de los demás. Sí, ahora, la verdad, sí. Mostraron por eso. Tendremos a la próxima. María Ángela Urbina, Biazo Segura, Canela Bayona y Andrés Salazar. Esto fue Melo. Esta nueva temporada va a seguir estando muy chévere. La otra episodio trae panacota. Panacota. Panacota, que es como un... Panacota es como un postre. Como un postre. Que panacota es crema cocida. Es deliciosa. Y vamos a terminar con el juego porque este es el desempate. Acuérdense que empezamos jugando. Ah, ok. El todo o nada. Dice que arrancamos, Ángela. Listo. Brazo. Zorro. Ropa. Panacota. Tampico. Colombia. Biazo. Sosegado. ¿Dónde? Democracia. Vamos a la verga. Yo sé. Democracia. Ciática. Catalina. Nata. Tamal. Mal. Bueno, sí. Malicioso. Sorprendida. Ay. Da, 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 dor. Dador de conocimiento, de placer, de felicidad. Dormitorio. Río. 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 Paila. Río. 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 Próximo episodio de la penitencia. Nos vemos a la próxima. Chao. Perdón.